Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Salinas, tengo 40 años de edad, vengo a comentarles y hablarles sobre mi experiencia en Body Sensation Spa, estoy aquí para un tratamiento de pérdida de peso y sistema alimentario, gracias a Body Sensation Spa, mi vida se ha ido transformando, he ido botando, he ido bajando bastante de peso, gracias a estas maravillosas instalaciones y su tecnología de punta, hemos ido alcanzando semana a semana mis metas a conseguir, de verdad que se los recomiendo profundamente, que vengan a conocer estas maravillosas instalaciones y a todos los profesionales que elaboran en ellas, muchas gracias. Adiós 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 Adiós